Desde el gobierno autónomo municipal de La Paz, a través de la Administración Tributaria Municipal, se ha confirmado el embargo del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para la primera quincena de agosto. Más de 700 mil bolivianos en deudas tributarias entre intereses y la deuda como tal. Hay dos caminos, el pago al contado y el plan de facilidades de pago. Sin embargo, el inmueble está registrado a nombre del Fondo de Pensiones y lo que tienen que hacer es regularizar primero el registro de ese inmueble a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. A través de la Ley 2416, el año 2002, se ha transferido este inmueble a título gratuito a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Tiene una deuda desde el año 2012 hasta la fecha. Su deuda por impuesto más interés asciende a 402 mil bolivianos, pero además tiene una multa de 317 mil bolivianos. Posturas divididas en torno a este nuevo conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con una deuda en la Administración Tributaria Municipal. Quienes siguen a Amparo Carvajal señalan que esta deuda tiene que ser cancelada, pero que lamentablemente no están en las condiciones de poder hacerlo. En este momento no se está en condiciones, pero hay que resolver, hay que hacerlo. La infraestructura se recupera justamente con el pago de los impuestos. Entonces hay que hacer todos los trámites para que esto esté en norma, esté en regla, etcétera, reconociendo todo lo que manda la ley. Desde la facción que sigue a Edgar Salazar señalan que se hará un análisis jurídico previamente para poder ver desde qué gestiones se tiene la deuda con la Administración Tributaria Municipal. Mientras tanto no se va a hacer ningún tipo de pago y se van a mantener en las medidas. Esta huelga de hambre que inició hace dos días atrás acá en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Obviamente sería una intromisión directa de parte del municipio, nosotros así lo vamos a tomar. Es que es una institución privada, obviamente como le vuelvo a recalcar, nosotros vamos a hacer las consultas correspondientes al tema jurídico y además quiero aclarar, nosotros como partes de presención legal a la cabeza de nuestro presidente Edgar Salazar, nunca nos hemos cesado un diálogo.